Desde los estudios de Univision en Chicago, el noticiero número uno en su idioma, Noticias 66. Al regresar a Noticias 66, además de los alumnos, toman también clases los maestros este verano. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que hacen los maestros de sus niños en las vacaciones de verano? Bueno, pues muchos de los maestros de las escuelas públicas de Chicago están enriqueciendo sus conocimientos en las ciencias para transmitírselos luego a sus estudiantes y así motivarlos a ser quizás mejores científicos. Aureliano Salgado nos informa. Algunos estudiantes tuvieron que regresar a clases de verano, pero también varios maestros de las escuelas públicas de Chicago. La única diferencia es que ellos lo hicieron por gusto. Para mí son las mejores vacaciones, porque es una de las formas de prepararme mejor. Es el momento ideal, puedo dedicar más de lleno a estos estudios. Estos profesores están tomando un curso intensivo de ciencias, desde aprender a cómo conducir un proyecto de ciencia hasta cómo hacerlo usando artículos caseros como utensilios de cocina y hasta comida. Ellos vienen a renovar sus conocimientos y nosotros les enseñamos a cómo transmitir esos conocimientos a sus estudiantes. Y bien dicen por ahí, uno nunca termina de aprender y eso es precisamente lo que están haciendo estos maestros. Esto es un incentivo que las escuelas de Chicago nos dan para seguir preparándonos para el año escolar. Y yo considero este programa del verano excelente. En este taller los maestros serán instruidos, entre otras muchas cosas, sobre cómo una batería puede trabajar con una manzana hasta cómo pudieran hacer una cámara con un simple cartón. Para la maestra Gloria Pérez, este es un buen incentivo. Me prepara mejor para presentarle unas mejores clases a los estudiantes de ciencias. Aureliano Salgado, Noticias 66, Univisiones. Bueno, según la profesora Lerman, este programa se ha llevado a cabo desde hace nueve años y cada año el resultado es mucho mejor.